Mariana... No, Mariana Cuesta. Mariana Merino era otra persona. No, Mariana... Mariana... Mariana Cuesta. Nooo. ¿Cómo va a ser Mariana Alcalde? Mariana Cuesta. Mariana Cuesta. ¿Cómo va a ser Mariana Alcalde? Mariana Elwin. No, Mariana Elwin. Mariana Elwin era así. Mariana Elwin era así. La mamá de Paz Cuñán. Pero ella... Igual increíble, el nuevo marido como la ha hecho cambiar, el nuevo futuro marido la ha hecho cambiar mucho. No, 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 no. Bueno, pero Mariana, ¿cuánto es? Mariana Cuesta. Mariana Cuesta. Mariana Cuesta, ¿cuánto? Mariana Cuenta. Mariana Cuenta. Mariana Cuenta. Mariana Cuenta. Mariana Cuenta. Cipen su apellido. Cuenta Cuenta Cuenta. Si se gusta el apellido... No lo sé... Te toca... Mira, mira, mira. Moment. tulez en el momento Titten a el momento de tiempo... Atención. Alarm... Mime... Mira... Esta es alarma para Nacho. Tienen que ser diferentes. Ah, ¿ya la hago? Mir al donde me llega ahora. Mi playbook de BlackBath одорoma para Nacho . Es más sofisticada que es para Ignacio. A ver, dale. Adelante, Ignacio. Primer plan. Es más sofisticada. Me dicen que los planes de matrimonio serían... Los planes de matrimonio tienen fecha, Felipe. Aquí, en primer plan. Felipe. Ahora está la alarma. Ahora vamos con la información. Los planes de matrimonio serían para el día... Felipe. Me equivoco. Pensé que no lo habían lanzado. Se me salte. ¿Para el día cuándo? Para el día 25 de abril del año 2000. Perdón, saltó el DVD. ¿Eso será por el civil? Eso solamente para el civil y dice que está... Y yo sé... ¿Quién terminó? No se sabe. ¡Pero si no sabe, Martina! Eso no lo sé y no lo voy a inventar. Eso no lo sabe. Abuela, no te... ¿Sabías porque Ita lo estaba legando? No, Ita lo mejor sabe esa información. No le dices a la abuela. El tema está en que Yamna hace rato había escuchado... Hace rato nos faltó... Nos faltaba la persona que le decía a Yamna... Oye, ¿supiste que...? Cristian, antes de empezar a salir oficialmente con Loreto, salió con varias. Bueno, está bien. Pero dice un colega tuyo, Cristian. Pablo, todo esto tú lo averiguaste en la escena de pañirino donde andabas con Yamna. Sí, correcto. Sí, correcto. En Concepción. Le mandamos un gran saludo a la gente de Concepción. Y ahí... Y ahí fue, ¿por qué? Fue a rendulizarte al mismísimo Jesús Cristo. No, pero es el último que te faltaba. Es el último. No, maestro, estás mal, estás mal. Porque uno aprovecha... Es que está mal el estudio. ¿Qué te dijo? Para conversar. Y ella me dijo... ¿Qué te dijo? Yo hace rato, Juan Pablo, había escuchado los rumores de que Cristian estaba saliendo con una actriz con la cual está trabajando. ¿Y por qué esa niña Loreto Aravena, Lorena Aravena, anda tan escondida desde hace muchos años? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hace cuántos años? ¿Sabes por qué? Porque ya era una mujer mayor ya. ¿Cómo? Si en los 80 tenía unos 21, 22 años sacando las cuentas, hoy es una mujer de sesenta y tantos. ¡No! ¿Sesenta y tantos? Pero mira... ¿Es actriz? No, será una serie. Es un papel. Es un papel, es una serie. ¿La serie de los 80? Sí, es muy joven ella. Es actriz. Muy bonita. ¿Cómo? ¿Qué dijo vos? ¿Cómo fue una serie? Una serie, una serie de televisión, una serie de ficción. ¿Y cómo aparece ahí el general Pinochet? ¿Qué retrataba? ¿No es el general Pinochet también? Ya, cortemos esa... No, no. No, no. Yo tengo una duda. Ella escuchó... Pablo, ¿qué quiere defender un segundo? A ver, la verdad, sí. Juan Pablo Queraltó está diciendo la verdad. Qué bueno. Por primera vez en dos años. ¿Cómo? Mira lo que están diciendo. Sí, están diciendo la verdad, Juan Pablo. Porque yo también tuve la oportunidad de estar con Yamna Lobos en otro evento de un techo para Chile y ahora en un casino donde yo todos los jueves estaba con Yamna Lobos hasta hace dos semanas. ¿Y? Y Yamna ha, de alguna manera, ha empezado a rehacer su vida. ¿Con quién? Ha empezado a rehacer su vida. ¿Tú dirías que olvidó lo que te ha regado? ¿Con quién? Podríamos decir que está olvidando a... Bien. ¿Y por qué te consta tanto eso, oye? ¿Cómo? ¿Por qué te consta tanto que está... ¿Trabajando con quién lo has visto? Podríamos decir que está pasándolo mucho mejor y todo el tiempo perdido lo está recuperando. Felipe Abellio, te quiero hacer una pregunta. Podríamos decir también que el training no lo ha perdido. Podríamos decir que está disfrutando. No sé si me van siguiendo. Sí, sí. ¿Por qué se me van siguiendo? Sí, ya. Disfrutando todo lo que no disfrutó el último tiempo de esta relación que al parecer no habría terminado. Abellio, Felipe, una pregunta. El último tiempo, estoy continuando. Ya, ya, ya. Mira lo que estaba siguiendo. Estaría, no sé si me van siguiendo, no sé si están literal, pero lo estaría pasando muy bien. La abuela se va a hinchar. La abuela se va a hinchar. Ya, ya, ya. La abuela se hinchó. Ya, 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 unos seis meses que está soltera y estaría pasándolo cada vez mejor. Felipe, sin comprometerse. Te quiero hacer una pregunta. Porque fueron seis años con Cristiana Rega. Te quiero hacer una pregunta bella, Felipe. Yo sé que tú has compartido con ella mesa de jurado. Opa. Y vaya que... Y no solo mesa, amigo. Y vaya que compartida. Vaya que has compartido. Otros muebles también, ¿eh? Perfecto. Otros muebles también de la casa. No sé si me van entendiendo. Otros muebles de la casa también. Otros muebles de la casa también. Ya, Felipe. Y con todo lo que tú has... Las sillas también, por supuesto. Con todo lo que tú has planteado ahora. Ya. ¿Tú quieres decir... ¿Qué? ...que Yamna Lobos, la ex chica rojo, tu compañera de asiento de ahí, de jurado. No solo asiento. Bueno, está bien. No muebles también. ¿Tú estás diciendo que ella ya rehizo su vida con otra persona? No con una persona en particular. ¿Cómo? Está pinchando con varios. ¿Qué fue? Ya, pues, Felipe. ¿Qué es eso? No, no con una persona en particular, sino que está conociendo. Está conociendo. Sí. Regio. Eso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que dice el primer día fuera del programa. ¡Qué hacer bonito! A ver. ¡Falso! ¿Cómo falso? ¿Qué te pasa? ¡Falso! ¿Por qué? Si alguien cree... Si alguien cree que esto es verdad... Pero yo puedo decir que era el amor de verdad. ¡Falso! Pero si ayer lo dijiste... Esto, pues, tenés falso. ¿Cómo va a ser falsa? Si alguien cree en esta relación, si alguien cree que esto es verdad, es porque es una persona muy sola. Si alguien vio el reality ese y se emocionó, es porque es una persona muy sola. Si usted, señora, vio el reality sola, persona sola, no quiero hablar con gente sola. Yo pensaba que todo esto era voluntario. Si ustedes creyeron eso, ingenuos y solos, o se sienten solos. ¡Eso no es real! ¡Se notó! ¡Qué drástico! No, pero ¿sabes? Mira, hay una cosa muy extraña. ¿Qué pasa? Está bien, Saria. Pero quizá en ese mes de contrato fue a ver la cosa rica. Si en ese mes se da la cosa rica. Y se enamoran. Claro. Y si en ese mes nos pueden pillar a la Dominique en otra cosa. ¿Y qué vas a abrir? Que yo, la verdad, no me perdí capítulo de 40 y 20. Solo. ¿Eres un solo? Hombre solo. Y le escribí una palabrita a Marcelita. ¡A Marcela! ¡Qué bonito! La felicidad de la pole. ¿Con amor y respeto? Sí. Ya, vamos. La felicidad es una palabra de nueve letras. Pero mi felicidad... Sí, felicidad. Nueve letras. Pero mi felicidad se resume en dos letras. Ah. Tu mal. ¡Oh, qué bueno! Y por eso te voy a entregar el cuatro letras. El amor. Ah, el amor. Perfecto, el amor. No, el amor. Porque es cuatro letras nomás. Amor, no. Y a mí nunca me daría modo ni... ¡No, para ti nada! El amo. Y te escribí otra cosa también. El amo con cinco, hombre. El amo. Te voy a entregar y... Porque te amo. Idiota. Anda a sentarte. Otra cosa, ya. Perfecto, ya. Con respeto. ¡Otra, otra, otra, otra! Ya. Te voy a entregar el cuatro letras. Es el bien romántico. Marcelita. No me mates con un cuchillo. No me mates con un puñal. Mátame con un beso tuyo. De tu boca de cristal. ¡Qué bonita! Y ahora viene la... ¿No? Eso es bonita. ¿Hay otro? Y por eso te voy a entregar. Y por eso te voy a entregar detrás. Estar enamorado es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz del río que nos lama. Ya. ¿Tú has sentido eso? Porque yo lo siento cuando pienso en... Pienso en ti. Está emocionado. Me gustaría sacarte la ropita. Ya. 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 Subarte. Ya. Ya. Pero no me dejan terminar. Pero no. Esa cuestión no es romántica, Felipe. Ya. Perfecto. Ya. Muy bien. Solo. Anda a sentarte. Es que cuando me siento... Anda a sentarte. A veces el amor... La medida del amor es amar sin medida. Ay, qué bonito. Oye, para ti. Me gustaría lamerte. Ya. Sí, Felipe. Ya. Vamos. Muy bien. Porque a veces la persona... Después de este momento romántico... Nos saben apreciar. Sí, no. Tuviste muy bien, ¿ah? No, lo peor de todo que lo tiene... Sí, emblarjona, ¿ah? No tiene escrito verdad. Se pega en la lata de escribir... ¿Lo encuentro en la historia? Ya. Nos vamos a ir entonces a hablar de otras mujeres. No me digas nunca, nunca digas siempre, nunca digas lo que tu corazón no siente. Ay, sí. Es que es Dominique. Eso puede ser. Hablemos de otras chiquillas bien bonitas, igual que Dominique. Cuando me quito la ropa interior. ¡Ya! Vamos a hablar de Elena Arriento. Sí, Luli, dos mujeres. Dice, negociamos y acordamos una suma de dinero para que no se publicara la foto. ¿Quién sabe si esto... ¿Quién sabe si esto, no es más? Muy bien, Francisca. Esto es un montaje entre... Bueno, es un montaje, al parecer, lo que estamos viendo de alguna manera. Pero quién sabe si tal vez... ¿Quién sabe si tal vez está coludido el fotógrafo con esa muchacha? De todas maneras. ¡Qué buena pregunta, Felipe Abello, porque has dado en el clavo! Va a tener que aguantar ese tipo de humillaciones. No, no, no. Francisca, perdóname. Porque estas son humillaciones. Francisca, cálmate un segundo. Somos seres humanos. Tú sabes que el ser humano y el cuerpo femenino y masculino... Yo no soy mujer de carne de... Escúchame. Fíjate, y a mí me llueve el hombre. Pero escúchame, escúchame. Yo salvo la página, hombre. Tanto el cuerpo femenino como masculino... Cálmate, escúchame, por favor. Tanto el cuerpo masculino... ¡A usted, obvio! ¡Qué mal, cancha! ¡Páltate! Ya, no estamos en la hora del humor. Escúchame. Pítalo también, te interesa. Dale. Tanto el cuerpo masculino como femenino... ¡No! ¡Cálmate! Tanto el cuerpo masculino como femenino... Tienen 70 zonas erógenas que pueden ser estimuladas tanto por tu marido, por tu pareja ocasional, por el roce, inclusive en la micro o el metro. Y tú, tu cerebro igual va a caer en la excitación. ¡No! Te lo voy a mostrar directamente. ¡A ver, dale! ¡Marciana, por favor! ¡Eso, muy bien! ¿Cuáles son las zonas erógenas? Me lo tenés que mostrar a mí, porque siempre me la Marcela... Sí, me muestro solo la pancha, mira el escoge que tiene, se me preciosa. ¡Porque te doy miedo! ¡Porque te doy miedo! A ver, obviamente estamos en un horario ya de adultos, tres y media de la mañana, podemos tomarnos ciertas licencias. ¡Vamos! Ya, no seas idiota. Son las erógenas. ¿Cuántas son por hombre o por mujer? 70. Aproximadas 70 zonas erógenas en la mujer. ¿Cuáles serían las demás? Ahí, ahí. Mejor que eso. A ver. Lóbulo, Marcela, tranquilita. Marcela, tranquilita. Marcela, tranquilita. Marcela, tranquilita, quien fuera con la ley. ¡El doctor! Para meterme en tus cachetés. Tengo unos imanes ahí, no empujremos a tanto. 10 añitos, también tiene 19 añitos. Tranquilito, tranquilo. Y como tiene 19 añitos, son 93 sus zonas. ¡93! ¡Guau! A ver, lóbulo parietal izquierdo y lóbulo derecho. Ya. La sensación. Sí, es muy grande. Puede ser en cualquier otro lado. ¿Cualquier otro lado? Ah, ya. Perfecto. ¿Son uniformes cada zona, tanto a la derecha como a la izquierda? Marcela. Mira. Marcela está logrando la excitación femenina. Está en el periodo que se podemos llamar de meseta. Llegando a la cúspide. Esto lo hace Rafael y se excitaría. Lo estoy haciendo yo. Me exito. A ella no le pasa nada. Otra zona, otra zona. A ella no le pasa nada. Los guantes, por favor, ayudante. Sí. Ahí está. ¿Cuántos? No, no, ya me lo sé. Tranquilo. Cierra los ojos, Marcelita. Cierra la... Mira, me gusta. ¡Oh, me gusta! ¡Ya, no! A la Marcela le dio cosa. Puede ser que tal vez... Mira, y Marcela es una mujer fiel, satisfacida por su... ¡Oh, satisfecha! Es que no está tan satisfecha. El lenguaje hoy día está... No solamente es satisfecida. A ver, lo que voy a hacer ahora... Mira, 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 mira... ¡Pero no te voy a matar, hombre! ¡Soy un experto! ¡Soy un experto! Miren lo que será. Y ahora con la mente, ahora con la mente. A ver. Mira, miren. ¡Oh! ¡Buena! A ver, para acá, a ver, para acá. ¡No! Vamos ahora. Solo con la mente. A ver. A ver, aquí, a ver, aquí, a ver, aquí. Todo es con la mente, todo es con la mente. Todo es con la mente. Con Ignacio va a ser como una vieja escuela. ¡Ya, ya, 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 ya! No, no, a lo que... Quería demostrar el punto de que cualquier persona puede caer en la tentación que cayó el mago. Cualquier persona puede caer en la tentación que cayó el mago. ¡Hombre, carne débil! ¡Somos seres humanos! ¡Somos seres humanos! ¡La carne débil! Así que... ¡Felipe, a mí, yo! Charlie Chin, ¿qué le pasó con la red a usted? Mira, dos cositas. Uno, yo conozco a Marla Montes. ¡Más grande! A Marla Montes de cuando debutó en Televisión Nacional. ¿Por ahí? De hecho, debutamos... ¡Ya, ya, ya! Debutamos juntos. Debutamos juntos. Debutamos juntos. Sin historia. No es un canal, no es un canal como UCB, por ejemplo. Y partió del año 91. Pero que no ha logrado tener nunca un programa. Felipe, pregúntale quién nació en la red y quién le fue a su presencia. ¿Quién es Morandé, Raúl Alcaíno, Eliana de Caso? Oye, Felipe, y por lo mismo es un desafío. O sea, en este momento en la red... Pero es un canal tan feo. En este momento en la red, llegar y decirte, ¿sabes qué más? Yo voy a aportar para que este canal justamente sea aún más grande. Está bueno. No, pero yo creo que no fue... Ten cuidado, Felipe, que puede llegar tú a ese canal. Pero es un canal feo, ¿no? De Ignacio me ha recordado algo. Yo quiero hablar bien del canal de la red. Ven por risco. Tiene algo bueno en la red. A ver qué tiene bueno. La niña que da el tiempo. ¿La han visto? La del vestido rojo anoche. La recomiendo. ¿Está bien? La... ¿Qué es eso de la recomiendo? La recomiendo. Ya. Sabes que la niña está, pero... Ya, sabe. Ahora dijo que hoy día llovía, se equivocó, pero da lo mismo. Pero en el vestido rojo. Pero más allá de eso. El vestido rojo anoche era suficiente y que recomendaran. Se veía espectacular. La recomiendo al televidente. Ah. Al televidente. La siga. ¿Y quién es? No, pero otra cosa. La red ha sido de verdad, ya fuera de bromas, un semillero muy importante. Sí, pues. Ya enriqueció otros canales. Sí, pues. En las noticias, punto... Los noticieros, punto. Punto mañana, punto tarde. Sí, punto deportivo. Fernando Pausen. Sí, estaba Fernando Pausen. Nicolás Vergara. Y, bueno, no me acuerdo el resto más. Sí. Ah, y Felipe Vidal. Por supuesto, un tipo pésimo. ¡Ya! ¡Cúrtala! No pelees mal. Yo lo voy a defender siempre. Excelente persona, pero como periodista horrible. No, no tiene nada. El Rafa, el Rafa partió... Marcela, si mal no recuerdo, el Rafa comenzó haciendo notas en prensa en la red. Ah, sí, pues. Ahí partió, ¿no? Empezó haciendo su práctica. Exactamente. Sí, su práctica como periodista en... ¿Y contrataban animadores en los puntos? No, ya estaba empezando. Estaba comenzando. Mira tú. Estaba estudiando periodismo. De ahí se pasó a otras cosas. Pero estaba estudiando periodismo. Ahora, yo creo que es una pregunta y te va a pasar algo. Cuando yo llegué a este canal, está a este programa, las baldosas de la entrada están saltadas. No estaban ni pintados los pasillos, ¿no, cabrón? Muchos estábamos aquí. Y ahora... Y hoy día es un canal que le va a estupender. Simplemente bien, han cambiado las baldosas, tienen bono y bueno, los cabros. Y el festival de viña ha sido un lujo. Pero yo creo que no es buena alternativa. Sí, pero la red lleva ya muchos años y nunca, imagínate, está Salfate. Ya. ¿Qué es el amigo tú? Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Está Salfate. Yo encuentro todo raro esto. Yo creo que... Mal canal la red. No. Yo creo que la Magdalena Monta le está bajando el perfil a algo que no tiene por qué bajarle el perfil. Porque si... Y pollo en conserva. Porque si tú te vas dos semanas, tú pides licencia dos semanas, lo más seguro es que te reemplace alguien... Y Felipe Vidal en las noticias lo han visto. Y si no es alguien... Se pasó. Felipe, ya, para. Pésimo, pésimo. Pésimo, con P mayúscula. Felipe Vidal lectura de noticias. Eso gratuito. Sin credibilidad. ¿Lo has visto? Bronceado. Lo he visto muchas veces. Me informo con él. Me parecen graves tus acusaciones. Me parecen graves tus acusaciones. Eso no es porque... Marcelita Vacareza... Escúchame. Marcelita Vacareza partió en ese canal. Oh, es verdad. Rafita Ganeda partió en ese canal. También. Por lo mismo todo. Que a huevo, señor. ¿Dónde está Rafael Arneda ahora? Rafael Arneda, además del festival de viña. ¿Dónde está Marcela Vacareza? Acá. Se está. Pero conversémoslo. No se la ha de caso. Pero conversémoslo. En la radio. Pero conversémoslo sin gritar. A mí me parece un canal pésimo. Con rostros, pésimos. La gente... Canal horrendo. Y ya me televisor programé para no tener ese canal. La gente no entiende el trastorno profundo divertido que puede generar aquí. No hay nada divertido. Estoy dando mi opinión. Porque ya no hay divertido. Marcela, puedes tener un punto. Pero si no quiero opinar. No, porque no se callan. Felipe, ¿te puedes callar? Y pollo en conserva. Y ahora me dicen 30 millones de pesos. Por Dios santo, país generoso. Venga, venga. No, no, pero ya fue la... Después seguimos con el sketch. Cuando queda la industria. Hablemos de industria. Hablemos de industria. La red, un canal pésimo con rostros pésimos. Felipe Vidal. Giancarlo Petacha, que no es de la red, pero es pésimo también. Conversemos las cosas como son, muchachos. Sobre sueldos. Están sobre... Sobre pagados. Todas esas personas. Hay tantos comunicados. El otro día vi con pena. En una revista. ¿Qué vas a decir? Donde aparecía Julito Videla. Ya. La revista de El Correo de la Madrid. Julito Videla, por favor. No, no, por eso, pero si no voy a hablar mal de él. Dale. Voy a hablar pésimo. No, 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 no voy a hablar mal. Y él decía en esta entrevista, echo de menos la televisión. Mira, qué único. ¿Qué pensaba? Un comunicador como él, de la talla de él, sin espacio televisivo. Y estos otros pelafustanes, llevándose millones mensualmente y teniendo un Juli. No, no, pelafustanes, no. Estos tarados. No, no, ya. Estos personajes, estos personajes, estos personajes. Y teniendo un Julito Videla y cuántos más, cuántos más hay grandes animadores que están fuera de la televisión, no me explico el motivo. Felipe, ¿terminaste? Ok, Marcela, ahora sí que sí. Felipe, ¿cómo le vas a poner apoyo en Conserva? ¿Cómo vas a cambiar qué nombre le vas a poner al programa? Porque hay que ponerle un nombre. No, ¿cómo le pondrías? ¿Cómo le pondrías? No, es que yo no voy a saber a la televisión. Oh, ya. Estoy trabajando y estoy leyendo. ¿Durmiendo? Marcela, estoy leyendo. Felipe, para. Felipe, por favor. No, yo estaba diciendo que yo creo que... ¡Felipe, para! ¡Perdóname! ¡Estoy dando mi opinión! ¡Felipe, para! ¡Yo no vengo los lunes! Yo no vengo los lunes y estoy dando mi opinión de industria. ¡Mira cómo estoy! ¡Y nadie me dio licencia! ¡Tú eres una fractura expuesta! ¡Se me ve el hueso! ¡Estoy con esto con necrosis! Juan Pablo, después te voy a contar porque tú eres el culpado. ¡Tú eres el culpado! ¡Me mordió el dedo gordo! ¡No tengo la cuenta! ¡En un experimento que hicimos me mordió el dedo gordo! ¡Estoy con necrosis! ¡El salto del ángel no era fácil! ¡Ya, Felipe! ¡Vamos! ¡Ya, mejor! Sonaron los nachiturros. ¡Por favor! ¡No, ya no! ¡Por favor, detente! ¡Ya! ¡No! ¡No, de verdad no! Sonaron los nachiturros. Tu punto es muy bueno. ¡Ya lo dije! ¡Ya pasó ya! ¡Felipe, Felipe! ¡Viejo! ¡Compromiso! ¡No, si no quiero! ¡Callao! ¡Vamos! ¡No me traten como Francisca Merino! ¡No me traten como ella! ¡No me comporto como ella! ¡Felipe, perdón! ¡Felipe, ya está! ¡Felipe, ya está! ¡Mi cartera! ¡No, si ya lo dije! ¡Ya, justito! ¡Ya lo dije!